El diputado Carlos Raimundi. Bueno, gracias Presidente. Yo estoy entre quienes va a plantear algunas cosas diferentes de las que tenía pensadas en un principio, después de haber visto la marcha del debate. Porque me vino a la mente esos carteles, esas leyendas que se ponen cuando se televisan los partidos de fútbol que dicen tiempo neto de juego o tiempo de posesión de pelota. Y yo pensaba si en este debate hubiera un cartelito que diga tiempo de apelación al pasado en el debate, me parece que fue mucho mayor de la aconsejable. Mucho mayor. Que tendríamos que haber retomado el eje del diputado Feletti al principio de pensar todas las consecuencias hacia futuro que tiene el cierre de este acuerdo. No porque no esté tentado de responder, desde luego que lo pensaba hacer. A ver, escuché a un diputado hoy muy temprano decir soberanía energética fuera Repsol, casi textual lo dijo, soberanía energética adentro Chevron y comparando cosas tan diferentes que parece increíble. Pero lo que más pena me dio fue que lo aplaudieron, fue que algunos y algunas en la bandeja lo aplaudieron. Desde luego, yo recuerdo cuando se votó la ley de expropiación, al mismo tiempo se votó el decreto de intervención. Y hubo sectores de la oposición que votaron a favor de la ley para blanquear su conciencia, pero votaron en contra del decreto de intervención. Entonces, me imagino si desde el día que la Presidenta hizo el anuncio hasta el día que se aprobaba la ley, no iba a una intervención de manera inmediata a apropiarse de los libros y de la situación y del patrimonio de la empresa, ¿qué le hubiera quedado a la empresa si no hubiéramos tenido ese decreto de intervención? Entonces, lo que quiero decir con esto, Presidente, es que me da la impresión de que hay una lejanía, en algunas posiciones, hay una lejanía tan grande de las implicancias que tiene una negociación internacional. De las implicancias que tiene confrontar con una empresa y con poderes de esta naturaleza, que son los que llevan, por ejemplo, a decir que el informe Mosconi es contradictorio con este proceso. Es al revés, es exactamente al revés. Si no hubiera existido el informe Mosconi, la empresa hubiera elevado su pretensión. Y por lo tanto, hoy estaríamos en un juicio de expropiación, señor Presidente. A ver, además, yo escuchaba, digo, pero ¿cuánto es el precio? Está bien, este precio es elevado, es injusto. Bueno, ¿cuál es? 2.000 millones, 3.000, ¿cuál es el precio justo? Nadie lo dijo. Pero vamos a suponer por una fantasía, llevemos ese precio a la empresa, inmediatamente tenemos un juicio internacional de expropiación que dura años. Y por lo tanto, terminamos pagando el mismo precio, pero sumado a todo el proceso de litigiosidad y la demora en el proceso de inversiones. Es decir, señor Presidente, voy a entrar en el otro punto que es el punto del futuro. Por lo tanto, cerrar un acuerdo de estas características, tiene una evaluación que no es estrictamente económica, a pesar de que la evaluación económica es, por lo menos, en todos los casos, 39% inferior a todos los demás mecanismos de evaluación del mercado. La de 1999, la de 2010, al valor libro, por la cantidad de pozos, por la evaluación de las empresas similares, cualquiera de los mecanismos que tomen es muy superior a esta evaluación. Pero aún así, no se trata solamente del valor económico, se trata de la renta social, del clima de recuperación de tejido productivo, del clima de futuro que se crea cuando uno, a partir del autoabastecimiento energético, puede generar un proyecto de desarrollo. Yo hubiera preferido que en esta sesión tomáramos mucho más tiempo para ver cómo consolidamos el eje de soberanía energética regional, con Venezuela, que es el país de mayores reservas, con Brasil, que tiene la biodiversidad que tiene, y el offshore que tiene el Atlántico Sur y nuestras reservas de petróleo. Hubiera preferido hablar de la explotación de nuestro Atlántico, sería impensable creer que Brasil tiene reservas en el Atlántico, que los británicos están pagando una base nuclear en el Atlántico Sur y que en el medio no hay reservas de petróleo. Lo que no hubo fue la decisión política, porque cuando el petróleo lo tiene una empresa privada, lo toma en términos de rentabilidad y no de palanca estratégica para el desarrollo. Me imagino una YPF pensando tecnológicamente en fertilizantes, en insumos agropecuarios, para quitarle renta a las empresas extranjeras. Me imagino el trazado de ejes productivos transversales y longitudinales para convertir a la Argentina en un país bioceánico y conectar el polo productivo del sur de Brasil con el área del Pacífico a través de Chile. Me imagino esas cosas, Presidente, y porque me imagino esas cosas, no apoyo solo por los argumentos que tenía pensado, sino porque después de escuchar esta sesión y ver tantos jóvenes, cuando se revise en la historia lo ocurrido en esta sesión, no quiero estar afuera, quiero haber sido parte de ese desafío. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.